Ya no queda nada para terminar este año y comenzar el año próximo. Hoy vamos a hablar de cuáles son los estilismos que más favorecen a cada cuerpo, troyanas y troyanos, para poder lucir la noche más especial del año, fin de año. Así que ya sabes, coge tus uvas, cava y sobre todo papel y lápiz, porque comenzamos. Hola troyanos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, soy Rubén Troya, diseño de moda y personal shopper. Hoy, como has visto en ese encabezado, vamos a hablar de cuáles son los estilismos que debemos de lucir en este fin de año. Así que ya sabes, pero antes de nada, ¿te gustaría saber si tu cuerpo es triángulo pera, óvalo manzana, reloj de arena, trapecio en el caso de los hombres, triángulo invertido o cuerpo rectangular? Esto es muy interesante porque sabiendo cuál es tu cuerpo vas a saber cuáles son las prendas que más te favorecen. Si todavía no lo sabes y quieres saberlo, ya sabes, aquí arriba te dejaré ese enlace. Por cierto, ¿por qué no me sigues? Veo que no me sigues y yo quiero que me sigas. Recuerda, mi objetivo es troyalizar el mundo con un montón de troyanas y troyanos que me están en la percepción. Y si no me sigues, no lo voy a conseguir. Así que ya sabes, dale aquí abajo al botoncito de suscribirse y luego le das a la campana. De esta forma, cada vez que yo suba un vídeo o algo en la pestaña de la comunidad, te va a llegar esa notificación. Por cierto, si le das a la campana, créeme que esto no va a funcionar. Primero me tienes que suscribirte y luego le das a la campana. O si no, aquí en la esquinita donde dice suscríbete, en rojo pulsas ahí en esa esquinita, te saldrá una ventanita y le das a suscribirse. Y de esta forma ya lo puedes hacer y luego le das a la campana. Así que ya lo sabes. Suscríbete, que voy a tener que esperar el año que viene que te suscriba, pues no quiero que te suscribas este año. Así que ya sabes, suscríbete ya. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son los outfits más tendencia para este año? Bueno, pues mira, para este año quiero que sepas que se lleva lo mismo que te estás poniendo en otoño-invierno, pues ya sabes que es ultra tendencia también para estas fiestas. Pero vamos a ir unificando un poco. ¿Cuál es el outfit? Vamos a hablar de tres estilismos para las troyanas y también de dos estilismos para los troyanos. Para las troyanas, tú dirás, Rubén, es que a mí no me gusta ir con falda, no me gusta ir con vestidos, yo soy más de ir con pantalones. ¿Qué tipo de pantalón es el que podría ponerme? Pues mira, el pata elefante, que es ultra tendencia, favorece a todos los cuerpos. Recuerda, el pata elefante es correntamente este, que a la altura de tus caderas hasta el suelo es ancho, es decir, no se ajusta ni al tobillo, ni no se ajusta tampoco a lo que sería la rodilla. Es recto de arriba abajo. En este caso, si eres una troyana petit, te aconsejo que el calzado sea un poco de punta. No hace falta que lleves tacones. Con un poquito de punta ya te favorece muchísimo. En el caso de que las puntas sean redondas o cuadradas, recuerda que eso acorta centímetros. Eso favorece muchísimo a las troyanas que sean muy altas y estén acomplejadas. Pues ya sabes, con las punteras redondas o cuadradas, de esta forma te vas a ver súper bien. Si por el contrario eres bajita y lo que quieres es que te veas más alta, que sea un poquito de punta, aunque el calzado sea plano, recuérdalo. Y que sea del mismo color al pantalón. De esta forma visualmente, siempre y cuando el pantalón vaya a tu cintura, ¡Fum! Kilométricas las piernas. Así que ese consejo lo tienes ahí. Por ejemplo, ¿qué más? Luego en la parte superior podrás utilizar un cuerpo, pues yo qué sé, un crop top, o también podrás utilizar una camisa, o si quieres, pues por ejemplo, pues yo qué sé, es que hay 20.000 cosas para utilizar una blazer, también podrás utilizar. Pero vamos a ir un poco más enfocándonos a colores, que eso es realmente lo interesante. Ya sabemos que muchas de vosotras, muchas de vosotras os pensáis que en fin de año el color más alegre, por llamar de alguna forma, o el más elegante, es el color negro. Vale, venga, os lo compro. Es el color más elegante, el negro. Pero ¿qué es lo que pasa, querida amiga? Que cuando tú vas a la cena de fin de año, es verdad que al ser fin de año, el negro te pega aquí ni pintado, puesto que podríamos decir que es el funeral del año que estás terminando. Pero cuando terminan las 12 y comienza el año, ¿qué es lo que pasa? Que entras al año vestida de luto. Y tú dirás, uy, pues yo, por ejemplo, a un bautizo o a un nacimiento no vestiría de negro. ¿Lo ves? Ahí está uno de los grandes errores. Entonces, con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Que aunque si tú me digas a mí, es que a mí me encanta el negro. Bueno, pues si te encanta el negro y te vas a quitar, pues entonces utiliza el negro. Pero para una noche tan importante, atrévete a utilizar otros colores. Que da la casualidad que para las mujeres, encima, tenéis un montón de suerte. Porque podéis conseguir cualquier tipo de prendas en tejidos metalizados, con efectos de brillos, lentejuelas y en el color que queráis. No solamente en el negro. Que yo ya, verdad, estoy bastante harto de ir siempre a fiestas así de cotillón y encontrarme a toda la gente toda bestia de negro. Y eso es un rollo. Eso es un rollo. Así que este año, ya sabéis, como consejo y como obligación, tendríais que ir de otro color que no sea el negro. Salid de vuestra zona de confort. Dentro del negro podrás ir vestida, por ejemplo, de verde botella. O vestite de azules, en diferentes tonalidades azules. O de plateado, o de dorado. Si por ejemplo, lo tuyo es la gama de los colores cálidos, ya sabes que los dorados. O si no, en rojo, o en rosa, que también es muy tendencia y queda espectacular. Por cierto, uno de los colores tendencia para estas navidades, que también te va a este fin de año, es el blanco. Que combina a la perfección tanto con la plata como el dorado. Así que si en tu caso son los colores fríos, deberás utilizar las gamas plateadas, los azules, los verdes, así oscuros. Son los rosas, por ejemplo, que son los que te favorecen, o el fucsia. Y si eres de la gama cálida, pues ya sabes, colores como el dorado, el rojo, los naranjas, los marrones, son los que realmente más te favorecen. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Que todavía no sabes si perteneces a la gama de los colores fríos o a la gama de los colores cálidos. Esto es muy importante porque sabiendo si tu gama, si es gama fría, gama cálida, son los colores que habrás de lucir cerca del rostro para verte muchísimo mejor. ¿Quieres saber cuál es tu gama? Ya sabes, aquí abajo en el cajón de descripción te dejaré ese enlace. Así que ya sabes que lo tiene ahí, pero antes vamos a seguir con este vídeo. Bueno, por cierto, tú me estarás diciendo, Rubén, es que has hablado antes de las altas, y es que de la casita que nadie habla de las personas altas, como podemos hacer para vernos más bajita. ¿Quieres saber cómo puedes verte más bajita siendo una troyana muy alta? Aquí arriba te dejaré ese enlace, así que ya sabes que lo tienes ahí. Y ahora me estarás diciendo las troyanas bajitas. Rubén, es que yo soy una petit y quiero verme más alta en fin de año, y eso no me lo estás diciendo a mí, y no sé cómo hacerlo. El vídeo de cómo verte más alta si eres petit lo tienes aquí abajo en el cajón de descripciones, así que ya sabes que lo tienes ahí. Después de todo esto, ¿qué es lo que te vengo a decir? Que vamos a hablar otra vez de los estilismos. Hemos dicho que el pantalón pata elefante favorece muchísimo. En la zona superior, pues por ejemplo, que tienes poco busto y quieres que se te vea más, utiliza el escote con frunces, albies, el estilo este como el de los griegos. Eso os favorece muchísimo porque visualmente genera más volumen del que tenéis. Si encima es en tejidos metalizados, plateado, dorado, verde, rojo, bueno, el color como vosotros queráis, visualmente va a parecer que es el doble. Si además el tejido en vez de metalizado o con efectos de brillos y plateados y cosas de lentejuelas, fuera en tejido brillante, como por ejemplo es la seda o el raso, de esta forma también va a generar volumen. Así que ya lo sabes. Y sobre todo los escotes en V te favorecen muchísimo. Así que ya sabes, escote en V y a ser posible con los frunces. Si por el contrario eres una troyana que tiene mucho busto y lo que quieres es verte más reducida en esa zona, utiliza el escote balcone o escote cuadrado. De esta forma lo que vas a conseguir es reducir visualmente todo ese volumen que tienes ahí acumulado en la zona y créeme que te vas a ver realmente increíble. Evidentemente en tonalidades oscuras, aunque sea el escote cuadrado, también te favorece más para verte todavía mucho más estrecha de esa zona. Para ello utiliza colores como el azul marino, el negro borgoña, burdeos, marrón oscuro, morados oscuros, verdes, botellas, de esa forma. Cuando las tonalidades son oscuras, por ejemplo también un dorado envejecido, también te vendría muy bien. Visualmente lo que vas a conseguir es reducir el volumen de tu zona. Así que ya lo sabes. Vamos a ver. Luego encima, pues evidentemente, si vives en una zona, como en mi caso, que hace un frío que no veas, aunque aquí me estés viendo ahora mismo en mangas cortas, porque aquí en mi casa hace un calor que lo flipas con la calefacción. Pero si, por ejemplo, tú estuvieras en una zona que hace mucho calor, pues evidentemente no utilices tejidos de terciopelo, que me lo habéis dicho muchas veces. Ay, es que a mí me encanta el tejido de terciopelo, pero donde vivo hace mucho calor. ¿Lo puedo usar? No, no lo puedes usar. ¿Por qué? Porque te vas a asfixiar de calor. Entonces eso es una tontería. Pero si donde tú vives hace mucho frío, en ese caso utiliza ese tipo de tejido que te viene realmente espectacular. Bueno, ya tenemos uno de los outfits. Por cierto, a mí con el escote halter, que favorece a todas las troyanas. Bueno, yo iba a decir también a todos los troyanos, porque da casualidad que el escote halter también lo es para los troyanos. Pero bueno, eso hablaremos más adelante. Lo que te estaba diciendo. El escote halter sería una muy buena elección con el pantalón de pata elefante. Podría ser en outfit monocolor de arriba abajo, que por cierto es ultra tendencia para el año que viene, en el color que tú quieras, incluido el calzado, siempre y cuando la chaqueta nunca la abroches y dejes ese espacio así en abierto, lo que vas a conseguir es reducir el volumen de tu barriga. Es decir, te vas a ver mucho más delgada y te vas a ver muchísimo más alta. Así que ya lo sabes, ese consejo también es interesante. Bueno, en segundo caso, vamos a suponer que tú me dices, Rubén, es que a mí da la casualidad que el vestido no me gusta tanto, el pantalón tampoco. Yo soy más de faldas. ¿Qué falda es la que me propones? Pues mira, yo por ejemplo, para una fiesta de fin de año te propongo estas faldas que hay con frunces o con tablas, ya sea en tejidos metalizados, como hemos estado diciendo, como por ejemplo la seda, el raso o efectos metalizados que favorecen un montón. O si no, si quieres dar un toque como más romántico, utiliza esas faldas de tules que son tan elegantes. Luego, por ejemplo, podrás utilizar unas medias de cristal, de estas que tienen como brillo, y un calzado que le vaya haciendo un poco como juego. De esta forma, créeme que el estilismo va a ser muy bonito, muy romántico, y sobre todo, muy indicado para esa fiesta de fin de año. Así que ya lo sabes. Luego, en la zona superior, podrás utilizar una camisa, un top, un corto, una blusa, un corsé, una blazer, una rebeca, es decir, un suéter. Eso ya es el rollo que tú le quieras dar. Que le quieres dar un toque como más sport, porque vas a estar en casa con unos amigos y no hace falta que vayas tan poco así de tan de pitimini, pues para eso, utilízalo con un suéter, por ejemplo, y te quedará realmente espectacular. Los hay algunos con esos con efectos de brillos que a mí realmente me encantan y favorecen muchísimo. Que, por ejemplo, quieres darle un toque como así arreglado, un toque chic y tal, pues en este caso utiliza una blusa o utiliza también una camisa. Ya dependería un poco de los colores. Recuerda, por ejemplo, el estilo all money style, que es decir, el estilo del dinero viejo y cosas y tal. Es decir, los colores neutrales favorecen muchísimo. Entonces, en este caso, podrá ser una camisa blanca y luego la falda, o bien en blanco, o si no, en color beige o en negro. Y créeme que quedará espectacular. Luego encima le podrás colocar, si quieres, una chaqueta. ¡Ojo al detalle! Si lo que vas a llevar es una falda, o bien plisada, o bien de tulle, a mí, personalmente, el largo de la blazer que más me gusta es el que lleva justamente a la cintura. Entiendo que, por ejemplo, que si eres un cuerpo óvalo manzana y tienes las caderas muy anchas, o eres un cuerpo pera y tienes también las caderas muy anchas, ese largo de chaqueta no os favorecen. Porque deberán de llegar justamente a la mitad de vuestra cadera para que si visualmente parezca que sois más estrecha de esa zona. Pero si no es tu caso, eso de esos dos que acabamos de hablar, entonces, a mí personalmente, donde más me gustan son las que llevan a la cintura, porque le dan un toque, oye, como más chic y más elegante. Es muy largo Chanel últimamente. Así que ya lo sabes, de esta forma también te quedará muy bien. Luego, la parte de arriba que le pongas, la blazer, pues podrá ser, por ejemplo, en tuit, como hemos dicho, los de la firma de Chanel, o si no, podrá ser una chupa de cuero, si le quieres dar un toque como más rockero, o de cualquier otro material. Recuerda que también es interesante que yo te estoy asesorando y aconsejando, pero a mí lo que me interesa es que luego saques tu parte creativa. No solamente, ¡ay, es que como he visto esto, lo quiero copiar igual! No, lo que yo quiero es que luego tú des tu cabeza rienda suelta y de esta forma aprendas siempre, pues dentro de las directrices que yo te doy, a cómo ir más allá y de esta forma crearte esos estilismos tan personalizados a tu persona, es decir, a tu forma de ser y tu forma de vestir. ¿Qué más te tengo que decir? Que tú me dices, Rubén, es que a mí de la casualidad que la falda, no sé cuánto, ta, 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 a mí me gusta más un vestido. Bueno, pues en el caso de los vestidos puedes utilizar el que te dé la gana, exactamente, así te lo digo. A mí personalmente los que más me gustan son los que van desde la cadera hacia el bajo del vestido, que no vayan pegados, sino que vayan sueltos. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de tener los muslos muy gordos, recuerda que si las faldas son muy ajustadas, o en vestidos, son muy ajustadas a tus rodillas, se van a ver mucho más gruesas, pero por el contrario, si esa falda de ese vestido tiene mucho vuelo, visualmente lo que vas a conseguir es que tus piernas se vean mucho más delgadas. Por eso a mí personalmente me gustan mucho las faltas de base, o las faldas de media capa o capa entera, porque al llevar tanto vuelo favorecen a todos los cuerpos. Uno de los vestidos que favorecen a todos los cuerpos, independientemente si tienes barriga o no tienes barriga, si eres petit, eres alta, lo que sea, el que favorece a todo el mundo, es el vestido de cortea, que es justamente el que se ciñe a los costados, lleva ese corte a la cintura, y luego, como te decía, la falda, pues que tenga algo divertido, es decir, que tenga tablas, frunces, tablones, que sea de capa entera, que tenga mucho vuelo, luego al largo tú decides cuál es el cantí más te gusta. Pero ya sabéis que a mí, por ejemplo, el vestido de cortea es el que más me gusta. El color, pues básicamente esto es lo que te he ido diciendo, rojos, negros, evidentemente, efectos metalizados, de lentejuelas, color como, por ejemplo, naranjas, amarillos, dorados, plateados, rosas empolvados, es decir, toda esa línea de gamas de colores blancos, que también es muy tendencia, el negro, que ya lo hemos dicho también, el amarillo y tal. Es decir, todos estos colores que vamos hablando continuamente y que estás viendo en todas estas imágenes que están saliendo, pues de esta forma vas a poder crearte ese estilismo para fin de año. Otro detalle importante, que luego se me olvida, el peinado, el maquillaje, que nunca hablamos de esos detalles, pues vamos a hablar concretamente para el fin de año. Ya que es fin de año y es una noche loca y muy alegre y muy diferente al resto, que hay que ver también las noches que pasamos algunos, que es lo que te voy a decir, pues hazte un maquillaje explosivo, hazte unos ojos ahumados, ponte algunos brillos, algunas lentejuelas. Mira yo, por ejemplo, lo ves con la barba así, con la purpurina abajo, por cierto, este color que es el fucsia, va a ser muy tendencia el próximo año. ¿Quieres aprender a combinarlo? Ya sabes, aquí arriba te dejaré ese enlace, aquí arriba tienes cómo combinar el color fucsia, que es ultra tendencia. Pues lo ves, yo le estoy dando un toque diferente utilizando este color fucsia y haberme decorado las cejas y la barba. Pues lo que te estoy diciendo, tú para una noche así, atrévete a lucir un estilismo, es decir, un maquillaje que sea de fantasía, al fin y al cabo, y te quedará realmente espectacular. Otro detalle que tengo que decir, los peinados, pues pasaría exactamente igual, no tires a lo mismo de, ay, es que yo me plancho con, me peino con la plancha así, y parecen morticia. No, hija, no. Ponte unos rizos, una flor natural, un moño en alto. Tampoco hace falta que te hagas un peinado así, muy recargado de peluquería, como si fueras una novia. Tampoco es que hace falta eso. Pero yo que sé, haz algo diferente al resto. Y tú dirás, Rubén, que yo de la casualidad que estoy en casa, con mi familia, y todas esas y tal, no me voy a hacer un maquillaje y un peinado. ¿Y por qué no? ¿Qué vas a pasar el año? ¿En pijamas? ¡Menudo aburrimiento! O sea, me voy a decir a mí que entre 164 días, bueno, entre 164 días que tiene el año, la noche más especial, vas a salir, o sea, vas a salir, vas a pasar el año en pijama, con los rulos puestos y desmaquilladas. Chicas, así estás casi todas las noches. Comprenderás que esa noche, al menos vístete un poco, vístete un poco, ponte un toque de alegría. Mira, por ejemplo, bueno, yo lo que pasa es que aquí en el árbol de Navidad, como estás viendo, no tengo ninguna bola, pero podrás ponerte algún adorno de Navidad, alguna bola, algún, o por ejemplo, las piñas, o yo qué sé, o un ponte unas uvas, aunque sean de plástico, algo que sea diferente, y que haga que en esa noche sea diferente. Mira, podrías hacer, que eso se lleva muchísimo, desde hace unos años para acá, es celebrar los fin de años temáticos, pues créate un fin de año temático, inspirado en una alfombra roja, por ejemplo, en los premios, en los Goyas, o en los, yo qué sé, o en los Grammy Latino, o en, yo qué sé, o en los Oscar, y vístete para la ocasión, para una alfombra roja, como tú harías. Así que, sale un poco de ese aburrimiento del pijama, aunque solamente sea para hacerte la foto, comerte las uvas, tomate, o lo que tú vayas a comerte, vindar por el año, y volver a través a tu traje de noche, de ese pijama, y ese alborno, o bata, que tú utilices para estar por casa. Pero al menos, para esos 5 o 10 minutos, te arreglas y te vistes. Así que ya lo sabéis, esto no es un consejo, esto es una orden para las troyanas, y ahora hablaremos para también para las troyanas, así que para ello también será así, que ya sabéis lo que quiero que hagáis. Bueno, ¿qué más tengo que decir? Los accesorios, pues ya lo sabes, por norma general, los dorados suelen ser los que más son tendencia, en esta noche de fin de año, pero ya sabes, que si lo tuyo son la gama de los colores fríos, en cada acceso de los dorados, se utiliza mejor los plateados, porque son los que más te favorecen. Bueno, vamos a ver, troyanos, que estáis ahí esperando, bueno, y a nosotros, ¿cuándo nos va a tocar? Pues ya te va a tocar troyano. Vamos a ver, si tú vives en un sitio, como por ejemplo, donde yo vivo, que ahora mismo estamos en una época invernal, de agárrate y señor Jesús mío, ¿qué es lo que debemos de ponernos? Pues bueno, lo aconsejable sería utilizar un traje, un traje normal, tampoco te vayas a poner un chaqué, porque tampoco viene así como a cuento, ¿sabes? pero por ejemplo, con un traje en color, pues básicamente, un color que a ti te guste, o un color que tú tengas, es verdad que las toneladas oscuras, siempre son las más elegantes, si lo que quieres darles un toque como más chic, al evento de la noche, y todo eso así y tal, y como hace frío, en vez de utilizar, la chaqueta normal del traje, pues busca alguna, que sea, o con efectos de lentejuelas, en el color que encuentres, tampoco te vamos a concretar, oye, que sea concretamente de este color, porque luego créeme, que estas chaquetas, cuestan un trabajo de buscarlas, que no lo veas, pero por ejemplo, si las encuentras con efectos metalizados, o así por ejemplo de lentejuelas, te favorecerá un montón, también las podrás conseguir, de terciopelo, en el color que encuentres, básicamente, ya sean azules marinos, verdes botellas, burdeos, amarillo envejecido, porque esas favorecen muchísimo, en temporadas invernales, como da la casualidad, que es invernal, y hace frío, los chalecos, es cuando debemos de utilizarlos, menos por ejemplo, cuando utilizas el fra, el chaqui, que eso, pero bueno, eso es otro tipo de cosa, por cierto, troyana, o sea, troyana no, que me convoco, por cierto, troyano, te gustaría conocer, cuál es la etiqueta masculina, y tomar un montón de ideas, de cómo utilizar un chaqui, un fra, un traje, un traje más sport, o bueno, todo el tipo de estos eventos, de las etiquetas, ¿dónde tienes ese vídeo? aquí arriba te voy a dejar ese vídeo, así que ya sabes que lo tienes ahí, otro detalle importante, hemos hablado ante con las troyanas, pero ahora vamos a hablar con los troyanos, ¿qué te parece mi barba? Entiendo que a lo mejor te parece un poco llamativa, yo la verdad es que la veo hasta discreta, como me la hago muchas veces, la veo ya hasta discreta, ¿te gustaría aprender a hacerte este tipo de make up? ¿dónde tienes ese enlace? aquí arriba te dejaré ese enlace, así que ya sabes que lo tienes ahí, atrévete a lucir algo de esta forma, saquele esa parte divertida, a esta noche de fin de año, yo por ejemplo, me lo he hecho en este color tendencia, que es el fucsia, pero ya sabes tú, que bueno, pues tú te lo podrás hacer en plateado, dorado, puedes combinar varias tonalidades, y si quieres te la puedes hacer a raya, también por ejemplo, si tienes la barba muy poblada, podrás utilizar, yo he visto algunas veces en algunos chicos, que le quedan muy bien, que se colocan como una especie, como de bombillita súper pequeñita, luego yo las pilas, no sé dónde se las colocarán, pero oye, le queda súper chulo, van con las bombillas ahí colocadas en la barba, o si no, cómprate unas bolas, que hay súper pequeñitas, y te las enganchas también, oye, pues así, pues decorando un poco lo que es la barba, que también quieras que no, pues le das otro toque diferente a tu estilismo, así ya sabes, o si no, y no va por ahí, busca por internet, que hay un montón de ideas, hay otras por ejemplo, que he visto, que también me encantan, que llevan flores, pues si te gustan tanto las flores, y te atreves, pues ya sabes, búscate ese tipo de modelo, volvamos otra vez al traje, otro detalle importante, si lo tuyo son los tirantes, recuerda que si llevas tirante, no puedes llevar cinturón, otro detalle que no pueden faltar, son los gemelos, recuerda siempre utilizarlos, en camisas de doble puño, o de puño sencillo, los más básicos, son los más sencillos, a mí personalmente, me gustan los que está viendo esta imagen, que son mucho más alegres, y mucho más divertido, y bueno, hasta aquí solamente tengo que deciros, que paséis una feliz noche, por cierto, si estáis solos, o solas, ya sabéis, que estáis siempre aquí en mi corazón, con lo cual, no os sintáis solos, y también vosotros personalmente, solo tenéis que vestir, para esa noche tan importante, y ya todo listo, para despedir el 2023, y comenzar el 2024, un año que ha sido realmente increíble, donde hemos podido asistir, a esa gala, de los influencers a Wallspace, gracias a todos vuestros votos, fuimos el primer finalista, por votación popular, así que ya sabéis, muchísimas gracias, para el 2024, vendrán grandes sorpresas, deciros, que paséis una muy feliz noche, de fin de año, y nos vemos el próximo año, con otro capítulo más, siempre hablando de moda, lo dicho, pasad buen día, buenas tardes, y buenas noches, feliz noche, del 2023, y sobre todo, feliz año 2024, que se cumplan, todos vuestros deseos, chao.